Buenos días, mi nombre es Nicolás Rodríguez del Grado Sexto Colegio UNICAP. A continuación les voy a hacer una exposición del pensamiento humanístico español sobre el fútbol, el cual es el deporte que más me gusta. El fútbol, ¿qué es? Es un deporte de equipo jugado entre dos grupos de 11 jugadores cada uno, 10 de campo y un guardameta, que trata que el balón no ingrese en su portería. Hay árbitros que encargan que se cumpla las reglas del fútbol. Es el deporte más popular del mundo, ya que lo practican unas 270 millones de personas. Se conoce como Fútbol Asociación, nombre derivado desde Fútbol Asociación, Primera Federación Oficial del Mundo en este deporte. En algunos países de habla inglesa se conoce como Soccer. En Estados Unidos la palabra fútbol aplica para el deporte fútbol americano, un deporte totalmente distinto. Reglas y lineamientos. Se practica con una pelota esférica de cuero u otro material, con una circunferencia no mayor a 70 centímetros y no inferior a 68 centímetros, y con un peso no mayor a 450 gramos y no inferior a 410 gramos, donde dos equipos compiten por encajar la pelota en el arco contrario. El arco en la portería rival, marcando así un gol. Si ningún equipo marca o marca la misma cantidad de goles, se declara un empate, pero puede haber excepciones a esta regla, como lo son los penaltis. El terreno de juego y forma de juego. El terreno de juego es rectangular, con césped natural o artificial, con una portería o arco a cada lado del campo. Se juega mediante una pelota que se debe desplazar a través del campo, mayoritariamente con los pies. El objetivo es introducirla en el arco contrario o portería. El equipo que haga más goles resulta ganador del encuentro. El partido es de 90 minutos, dividido en dos tiempos de 45 minutos. El fútbol se juega siguiendo una serie de reglas, llamadas reglas de juego. La regla principal es que los jugadores, excepto el guardameta, no pueden tocar el balón con las manos, excepto cuando vayan a hacer un saquebano. Los jugadores intentan llevar la pelota, gracias al control individual, conocido como regate, o haciendo pases a los compañeros o tiros a la portería, que está protegida por un arquero. Los jugadores rivales intentan tomar el control de la pelota, interceptando los pases o quitándole la pelota al jugador que la lleva. El contacto físico está limitado. El juego fluye libremente, pero se detiene cuando el balón sale del terreno del juego o el árbitro decide que se suspenda. Después se reinicia el juego con una jugada específica. Al final del partido, el árbitro compensa los minutos de juego que fueron suspendidos. Las tarjetas Un jugador será amonestado con tarjeta amarilla, sí, es culpable de conducta antideportiva. Desaprueba al árbitro con palabras o gestos. Intenta impedir o retrasar que se arranó el juego o no respetan los saques. Sale y entra al campo sin permiso del árbitro. Un jugador será amonestado y expulsado con tarjeta roja, sí. Es culpable de juego brusco o grave, con el balón en juego, o conducta violeta con el balón fuera. Le sacan dos tarjetas amarillas. Usa lenguaje y signos bruseros u ofensivos. Esculpa a un rival o cualquier persona. Y pide una ocasión de gol con la mano. La FIFA El juego moderno fue reinventado en Inglaterra tras la formación de la Fútbol Asociación, cuyas reglas de 1863 son la base del deporte en la actualidad. El organismo rector de fútbol es la Federación Internacional Fútbol Asociación, más conocida por su acrónimo FIFA. La competición internacional de fútbol más prestigiosa es la Copa Mundial de Fútbol, organizada cada cuatro años por dicho organismo. Este evento es el más famoso y que cuenta con mayor cantidad de espectadores. Competiciones Las competiciones de fútbol también pueden disputarse entre equipos nacionales de un mismo país, competiciones nacionales de clubes. O entre equipos de distintos países, competiciones internacionales de clubes, como son la Liga de Campeones y la Copa Libertadores. Existen campeonatos a nivel de selecciones nacionales, como son la Eurocopa, la Copa América, la Copa de Asia y la Copa de África. Gracias por ver esta exposición.